¿Salió ya o no? ¿Salió, boludo? Sí, boludo, salió. ¿No la viste? ¿La querés ver? Bizarrap. Ah, es con un chabón que tuve que preguntar quién era. Chucky. Sí, boludo, ¿no lo viste? La película de este, boludo. ¿No viste la película de este chabón? ¿De Chucky? Sí, boludo. Una película, boludo. ¿Cómo no lo viste? Era un muñeco asesino. Chucky 73. Alto cadenón y alto Rolex, tío. Está pegado. Está re piola esta, boludo. Yo no la reacciono porque ya la escuché y me la sé en memoria. Chau. Pará, 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 pará. ¿En qué momento la escuchaste? Si estamos juntos hace una hora y salió hace una hora. Yo soy amigo de Bizarrap, amigo de... Amigo, a mí me muestra todo antes de que salga. Sé todas sus próximas sessions. Pero no las voy a spoilear, ¿sabés por qué? Porque me las olvidé, bro. Si no, ya estarían spoileadas, bro. De esta casa, que es muy buenísimo. ¿La posta? ¿Vos lo conocías, el Chanta? Lo conocía. O sea, no es súper, súper, súper conocido, pero en Dominicana es conocido y tiene temas pegados ahí y todo. Es muy trap el chabón, tipo full barras, todo eso. Ok, yo la posta no lo conocía ni un poco. Bueno, a ver. ¿Ese fue el Biza? Sí. Pero fue él. Eso no me había rescatado. Amigo. ¿Qué? Estoy pensando, si yo fuera artista, no iría a hacer la Bizarrap, César. ¿Por? Sí, porque está la vara muy alta. Me da miedito. Es verdad. Pero si fueras artistas, dirías, puedo pasar esa vara tranquilamente. El problema es que por eso capaz que no soy artista, amigo. Es muy cierto, amigo. Me haces recapacitar, amigo. Me haces recapacitar. O sea que... Yo creo que si el día que yo haga la Biza Session, la voy a romper. A nana, yo. Boludo, ¿es ese Biza? ¿Vos decís? Sí, 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 sí. Se amplió su propia voz, el chupapene. Se piensa que no me voy a dar. ¿Por qué te mueres si te metes? Yo tengo una guaya que al final que quiero correr en piscina. La tengo mala para ocupar la medicina. Trae el mundo culo pareciendo de la tina. Y yo se lo toco como si fueran de cantina. Cero cuero malo, digo que se cotiza. Te dejo lo yo grande si te fue una convisa. Bájate de esa nube, manito, aterriza. La puya que tú tiras a mí es lo que me causa risa. Aprende a ocian, ven que tengo los trucos. Mientras más me busco, entonces yo más meluco. Ustedes se buscarán, pero se pasan de bruto. Lo mío por segundo, no lo quiero en minuto. Y dame el chapa, maldita. Y yo soy burro, da donde son las pitas. Se ve pasar de chivirica. Y yo tu lo suena a plapa, la sherry de revita. Dame el chapa, maldita. Esa está en el taller. Se ve pasar de chivirica. Y yo tu lo suena a plapa, la sherry de revita. Aquí somos calles, mira cómo te inventas. Aga tu zapatilla, lo que tú pagas. La renta, no damos un balanteo. Con música violenta, casi somos de calle. Con prueba lo que invencia. Tu bloque está prendido, lo dejo en Miami heat. No me oren de dinero, de contarlo me aburrí. Lo he quitado cuando estaba en mis delitos cometí. Yo no tengo contrincantes, ya no hay que discutir. La tu para que yo soy la parada de su mujer y de su jefe. Yo lo que quiero es la fula, me dio. A mí me ama, mientras me hablan, me crees. ¿Él hace así siempre trap? ¿Así? Sí, sí, o sea, al menos No lo escuché mucho, chabón, escuché un par de temas Pero los par de temas que escuché son de este flow Pero tiene onda de Mbou Claro, porque es dominicano Esa parte es muy pegadiza, boludo Esa en TikTok se va a repegar Y bueno, vamos a crear el chalec nosotros, compa Olvidate, amigo, lo creamos ya Yo te di chapa y vos Maldita Ahí está, amigo, ya sé Nuevo chalec de TikTok Chapa, me doy vuelta, me cachetea la burra Vos decís que no hay mucho, amigo No, no, tranqui, tranqui, tranqui Siempre con ropa Y después cuando sigue es como que es un pumba Pero pará, amigo, eso me parece muy bien mucho Vos decís que yo va a virar No, vamos a virarle Amigo, vos me lo prometés, gato No me va a hacer quedar mal, no, frente a mi gente Es sin contacto, amigo, ¿entendés? No hace falta pegar la cachetada Para que lo puedan hacer entre amigos y amigas también, ¿entendés? Es como una falsa cachetada Yo me doy vuelta y pumba Y ahí sigue el chalec Está bueno, está bueno Está bueno, amigo, se va a pegar a posta Para mí no vamos mundiales, ¿eh? Después los filmos no vamos mundiales Pero no me estará mintiendo, ¿no, gato? No, no, se queda mal Me he pegado con TikTok Dándome besos, amigo Con cualquier persona Ahí, chocó, eres de harto Bueno, yo creo que se va a virar ¿Qué es la que hay, puñeta? Pero él vive en Nueva York, entonces? Claro. Calculo. No sé. Tampoco que lo entrevisté, hijo de rama. Tenés razón, no te hice una banda de preguntas como si fuera, no sé, guacha. La llega, amigo, me quedó. Me arrepiola, boludo. Está muy bueno. A mí se me arrepiola cuando la escuché por primera vez. Es muy pedajosa esa parte de la estriguilla, pido. Y dame chapa, maldita. Che, mirá, hace una hora, reacción de Litquila, mirá Coscu, se subió las reacciones. Es un capo, boludo. Es un capo, boludo. Porque todo lo que suben reacciones a mi música son unos capos, boludo. Todos.